Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenas tardes, hoy es domingo 5 de marzo del año 2023 y Radio Educación le informa en Pulso Dominical Este lunes a las afueras de la Fiscalía General de la República activistas y familiares de víctimas presentarán una denuncia por traición a la patria en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada a siete recursos más contra el Plan B de la Reforma Electoral Estos últimos promovidos por municipios del Estado de México, así como las alcaldías de Guanajuato y Comunfort En el marco del Día Internacional de la Mujer, el dirigente nacional del PAN Marco Cortés denunció que el gobierno federal no hace lo suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres La diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis Mor aseguró que recientemente algunos colectivos desconocieron el acuerdo para que tanto la joven de Amahak como el Monumento a las Mujeres que Luchan convivan en la ex-Glorieta de Colón En el panorama internacional le informaremos En Grecia, policías y manifestantes se enfrentan durante una protesta por la respuesta de las autoridades al accidente de tren de Tempi del 28 de febrero El primer ministro, Keoriakos Mitsotakis, pidió perdón a los familiares de los 57 fallecidos en la peor tragedia ferroviaria del país La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada el próximo martes en persona por la Fiscalía de su país en el marco de la investigación para determinar su responsabilidad en las muertes registradas en las protestas contra su gobierno Y damos paso al detalle de la información Activistas y familiares de víctimas presentarán mañana afuera de la Fiscalía General de la República una denuncia por traición a la patria en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Genaro García Luna Según Carlos Sánchez, abogado de las víctimas la traición a la patria contiene varias hipótesis dentro de las fracciones Entre ellas, una que se puede adecuar a lo que ocurrió a partir del juicio de Estados Unidos contra García Luna, quien como un servidor público creó las condiciones para que un grupo criminal pudiera desarrollar su actividad delictiva y los ayudó a infiltrarse dentro de las instituciones Ese mismo día, según el abogado, sostendrán un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández para que ella tenga conocimiento de los elementos que existen y puedan trascender en la resolución de los casos porque sólo uno está sentenciado Abunda que se encargan de llevar la estrategia y los asuntos jurídicos a varios activistas Dentro de esa dinámica, una de las áreas que atienden es la parte de los presos inocentes Nos dimos cuenta que en un solo reclusorio hay 34 personas que fueron privadas de su libertad en ese momento por la entonces Agencia Federal de Investigación y a estos sujetos les hicieron lo mismo que a la francesa Florence Cassé A los clientes que representamos los detuvieron en varios puntos En otro tema, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán admitió a trámite a siete controversias constitucionales que impugnan las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas las cuales conforman la primera parte del Plan B en reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador Pérez Dayán dio entrada a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros de Coahuila Naucalpan y Cuautitlán y Scali en el Estado de México así como Guanajuato y Comunfort en Guanajuato Asimismo, rechazó otorgar la suspensión solicitada a los municipios ya que combaten normas generales y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte consistente en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano En las controversias constitucionales, las autoridades municipales señalan que las adiciones, corrijo, que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social les generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los poderes legislativo y ejecutivo federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente Las impugnaciones se suman a las controversias constitucionales que promovieron el Instituto Nacional Electoral INE y el municipio de Chihuahua, Chihuahua mismas que se admitieron a trámite hace unos días Durante una reunión privada con impartidores de justicia de la Ciudad de México la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Norma Lucía Piña los exhortó a actuar con independencia y responsabilidades así como ser guardianes de la Constitución Ante juezas, jueces, magistradas y magistrados la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Norma Lucía Piña Hernández los exhortó a actuar con independencia y responsabilidad así como comportarse como guardianes de la Constitución insistió en que deben actuar en defensa de la Carta Magna porque es la fuerza, dignidad y al mismo tiempo su responsabilidad Durante la reunión privada con impartidores de justicia de la Ciudad de México, Piña Hernández señaló que no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo pero si actúan con responsabilidad y con prudencia de juzgadores sin que se confunda con cobardía todos saldrán adelante recordó que como juzgadores tienen la doble responsabilidad primero con la familia porque lo que hacen como figuras públicas repercute en ella y la segunda con el Poder Judicial Federal porque están en el centro de atención y lo que hagan se refleja en todos por ello les pidió actuar en unidad la funcionaria dijo a los asistentes al encuentro que existe el compromiso de generar mejores condiciones de trabajo para las y los juzgadores del país mediante el ejercicio responsable del presupuesto público para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles Luego de que colectivos feministas se han apropiado de la ex-glorieta de Colón la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que las mujeres que se oponen a que sea instalada la joven de Amahac son profundamente racistas y clasistas aquellos que no quieren que la joven de Amahac que es una figura huasteca que se encontró en Álamo, Veracruz las mujeres que no quieren ello en el fondo son profundamente racistas y clasistas aseveró la mandataria local es importante recordar que en octubre de 2021 el gobierno capitalino reveló que la joven de Amahac sería la figura que sustituiría el monumento a Colón pero no ha sido colocada por el rechazo de algunos colectivos algunos colectivos feministas se han opuesto y han exigido que quede la silueta de una mujer con el puño en alto de color morado en representación de las mujeres que luchan al respecto la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México Ana Francis Mor aseguró que recientemente algunos colectivos desconocieron el acuerdo para que ambos monumentos permanecieran La derecha en la Ciudad de México busca enfrentar a los colectivos de mujeres y así se demuestra en el diferendo que existe entre las mujeres indígenas que impulsan la colocación de la joven de Amahac en la exclorieta de Colón y quienes buscan que se mantenga como la glorieta de las mujeres que luchan aseguró la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad Ana Francis Mor En conferencia de prensa la legisladora de Morena señaló que ya había un acuerdo desde el pasado mes de diciembre entre los colectivos en el que se determinó que los dos monumentos iban a permanecer sin embargo en días pasados algunos colectivos desconocieron este acuerdo afirmó la diputada En donde la otra parte acompañada por esta organización que se hace llamar la Comisión Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional desconocieron los acuerdos de diciembre y llevaron la conversación a una locura que yo no les puedo explicar a retardar y retardar y retardar el acuerdo con las mujeres indígenas sin verlas sin escucharlas sin reconocer lo que ellas estaban diciendo tan es así que hace unos días lanzaron un comunicado diciendo que les quieren que quién sé quién quiere quitar la glorieta de Majak la glorieta de las mujeres que luchan que quieren que no exista que el gobierno de la Ciudad de México quiere que no exista lo cual es una rotunda mentira las conversaciones y los acuerdos que se hicieron en diciembre lo que dicen lo que acuerdan que además pues si me lo preguntan es un acuerdo bastante razonable es que ambas monumentas conviven la legisladora morenista señaló que la derecha en la ciudad busca el enfrentamiento entre los colectivos de mujeres que podría haber más pacífico y más amoroso que la convivencia entonces la apuesta de la narrativa de la derecha es a que los movimientos de mujeres nos agarremos del moño nos están poniendo el pie un día sí y el otro también para que nos peleemos y claro que nos cuesta mucho trabajo no caer en las provocaciones no vamos a caer en esta provocación y las mujeres indígenas las líderes indígenas que nos vinieron a ver tampoco van a caer en esta provocación Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz En el marco del Día Internacional de la Mujer el dirigente nacional del PAN Marco Cortés denunció que el gobierno federal no hace lo suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres el líder panista subrayó que en México la aplicación de la justicia y la atención a víctimas continúa siendo lenta e ineficiente Mientras aumenta la violencia física psicológica y sexual contra las mujeres el gobierno federal les da la espalda al llamarlas conservadoras neoliberales o enemigas del régimen y a callarlas como ha ocurrido en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer denunció el presidente del partido Acción Nacional Marco Cortés Mendoza al considerar insuficientes y tardías las estrategias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la violencia contra las mujeres y castigar a los agresores Cortés Mendoza insistió en que los movimientos feministas son denostados por Morena porque consideran que atentan contra su gobierno el líder del blanquiazul manifestó que es momento de recuperar programas que desapareció la actual administración como son el de las estancias infantiles refugios para mujeres que son víctimas de violencia y los centros de atención legal y psicológica además de incrementar el presupuesto para la atención del cáncer de mama y cérvico uterino los homicidios y feminicidios alcanzaron récords por eso tarde que temprano van a pagar por tanta violencia y por tantos muertos junto con la sociedad y la gente vamos a corregir el rumbo de México presidente ya no le siga mintiendo a la gente en el 2024 perderán el poder que hoy les da impunidad recordó que de acuerdo con el INEGI el 70% de las mujeres mayores de 15 años y más han sufrido un incidente de violencia en México para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales presentó la serie documental La Ruta de la Trata que consta de ocho capítulos dirigidos por Marilú Razo y Héctor Ortega con testimonios de sobrevivientes de esta forma de explotación en México La trata de personas se ha incrementado por diversos factores entre los que destacan la falta de información las necesidades económicas la condición migratoria irregular y la violencia familiar afirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales blanca y barra cadena durante la presentación del documental La Ruta de la Trata que contiene testimonios de sobrevivientes de esta forma de explotación en nuestro país los participantes coincidieron en que esta actividad es la tercera que genera millonarios ingresos después del tráfico de drogas y armas en el marco de la conmemoración del Día Naranja para la eliminación de la violencia contra las mujeres la comisionada presidenta del INAI recordó que esta actividad se incrementó en 67% en México durante 2021 a pesar de que nuestro país es parte del protocolo de Palermo que combate la trata de personas se puede considerar como un factor de riesgo la falta de acceso a la información de quienes son víctimas y es ahí donde quienes tenemos este privilegio de ser parte de organismos garantes de derechos humanos como el derecho a saber pues queremos atender esa función y esa misión también social de dotar de herramientas de información para prevenir y para erradicar la trata de personas son más susceptibles de este delito las mujeres migrantes y menores de edad que viven en países con conflictos armados donde son discriminados o violentados expresó la comisionada del info en la ciudad de México María San Martín el documental consta de ocho capítulos y expone la trata de personas en México la serie fue dirigida por Mariluz Razo y Héctor Ortega para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles La Fiscaría General de Nayarit informó que hoy por la madrugada fueron localizados con el abogado Virrarica Santos de la Cruz Carrillo fueron localizados ¿qué será? ¿los cuerpos? Tomás vamos a ver el cuerpo de la información el abogado Virrarica Santos de la Cruz Carrillo quien junto con su familia había desaparecido desde el viernes pasado elementos de inteligencia de la agencia de investigación criminal así como de la fiscalía de Durango y de la secretaría de seguridad y protección ciudadana Nayarita localizaron a de la Cruz Carrillo aunque no precisaron el lugar escuchemos la fiscalía general del estado de Nayarit informó que localizó con vida al defensor Santos de la Cruz Carrillo y a su familia en las últimas horas organizaciones de derechos humanos e integrantes de la comunidad virrarica de bancos de Calitique Mezquital Durango habían denunciado la desaparición del defensor la desaparición ocurrió el pasado 3 de marzo cuando la familia de Cruz Carrillo se encontraba en un tramo carretero del estado de Nayarit por la mañana de este domingo la fiscalía de Nayarit informó que el defensor y su familia se encontraban en buen estado de salud la fiscalía difundió en sus redes sociales un video en el que Cruz Carrillo confirma que se encuentra bien en razón de que se presentó una denuncia por desaparición y privación de libertad a mi persona y mi familia quiero manifestar bajo protesta decir verdad que hoy me encuentro aquí en la fiscalía general del estado recibiendo todos los estudios necesarios primero se hizo una declaración y estudios de psicología médicos y en ese sentido no quisiera adentrar mucho a los hechos en razón de que es un tema muy delicado y realmente pues complejo si me gustaría platicarlo ya con mi familia en su momento estando en casa y con con la gente de mi comunidad en el video Cruz Carrillo señala que su familia también se encuentra en buen estado de salud decirle que estén muy tranquilos ahorita que estamos pues sanos y salvos y con vida afortunadamente mis dos hijos mi esposa su servidor y agradecer también a la fiscalía general del estado a la comisión ejecutiva de atención a víctimas a la comisión estatal de derechos humanos y todas las dependencias que se involucraron en esta atención muchas gracias pero si quiero decirle también a toda la sociedad civil al público en general que estén un poco más tranquilos estamos con vida afortunadamente para pulso de radio educación Sosimo Díaz visitadores de la comisión nacional de los derechos humanos viajaron a nuevo Laredo Tamaulipas donde se entrevistaron ya con las siete familias afectadas por la presunta agresión de unos militares y en la que murieron cinco civiles y otro resultó herido durante la madrugada del pasado 26 de febrero la brigada fue liderada por Omar Jair Pasarán Nieto director de la segunda visitaduría general quien iba acompañado por tres visitadores más la plática se hizo en cada domicilio y las familias señalaron que no buscan una indemnización monetaria sino que un tribunal de enjuiciamiento se encargue de castigar a los oficiales involucrados y aunque los visitadores no hicieron declaraciones a los medios locales trascendió que las familias afectadas también solicitaron atención médica y psicológica en otros temas pese a que el viernes pasado el instituto de educación media superior de la ciudad de México el IEMS difundió un mensaje en el que afirma que la asignatura optativa de lengua y cultura náhuatl no ha desaparecido de su plan de estudios de estudios Leticia López Zamora secretaria general del sindicato de trabajadores del instituto asegura que los siete maestros que impartían esa materia no han sido recontratados docentes del instituto de educación media superior de la ciudad de México hicieron un llamado a las autoridades capitalinas y del instituto para que se garantice la permanencia de la asignatura de lengua y cultura náhuatl Leticia López Zamora secretaria general del sindicato de la unión de trabajadores del instituto señaló que los maestros que daban esta materia ya no fueron contratados justo después del levantamiento de huelga se anunció que se iba a despedir a siete profesores que impartían la asignatura de lengua y cultura náhuatl nosotros somos el único bachillerato de la ciudad que ofrece esta asignatura como optativa para todos los planteles desde 2007 y para los planteles de Amilpalta y Topilejo desde que se creó el instituto entonces pues estamos revisando esta situación con los profesores de lengua y cultura náhuatl y pues esperamos poder llegar a un acuerdo para que esta asignatura no desaparezca y se siga impartiendo López Zamora señaló que los docentes que impartían esta asignatura que es optativa para los estudiantes trabajaban por honorarios la líder sindical señaló que las autoridades señalaron que no pueden ser contratados porque no tienen plaza de docentes están contratados por honorarios trabajan por horas porque esta es una asignatura optativa sin embargo ya desde hace tiempo estos profesores habían ofrecido la posibilidad de hacer algunas modificaciones a la currícula para que se integraran incluso más semestres de esta asignatura de lengua y cultura en este momento solamente hay dos semestres que se imparten al final del bachillerato habían propuesto que inclusive se agregaran algunos semestres más y nos parece a nosotros además muy grave porque ya había habido intentos de instrucciones en algunos planteles para que se fueran cerrando las inscripciones a esta asignatura y se fueran quedando cada vez con menos estudiantes López Zamora agregó que esta decisión de no contratarlos afectará a cerca de 500 estudiantes que ya estaban inscritos en la materia nosotros tenemos en este momento siete profesores varios profesores han ido renunciando justo por las condiciones de contratación en este momento no tenemos un número exacto porque varía dependiendo de los planteles hay planteles en los que ya nos está impartiendo esta asignatura pero estamos haciendo el cálculo de que serían más o menos unos pues probablemente unos 500 o 600 estudiantes pero nos preocupa porque son estudiantes de egreso es decir son estudiantes que este semestre ya están por terminar su bachillerato y tenían esa asignatura entonces en algunos casos se les está ofreciendo reasignarlos a otras asignaturas que ellos no pidieron cursar para pulso de radio y educación Sosimo Díaz y en otros asuntos de peso importante en el marco del día mundial de la obesidad especialistas advirtieron que en nuestro país más del 75% de las personas adultas padecen esta enfermedad lo que ubica a México en el segundo lugar en el mundo la obesidad señalan es un problema de salud pública que ha adquirido las proporciones de una epidemia este es un trabajo especial de nuestro compañero Rafael González Domínguez gordito pero feliz un niño gordito está sano porque está bien alimentado los gorditos son muy simpáticos son algunas menciones que escuchamos comúnmente entre las personas sin embargo las mujeres y hombres con sobrepeso u obesidad pueden padecer graves afectaciones en su salud en el día mundial de la obesidad que se conmemora todos los años el 4 de marzo más del 75% de las personas adultas padecen esta enfermedad lo que ubica a México en el segundo lugar a nivel mundial la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera coordinadora de la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán menciona las causas por las que es importante reflexionar sobre este tema lo primero es llevar a la reflexión a la población en general a nivel mundial de que la obesidad es una enfermedad no es una cuestión estética al tratar la obesidad pues podemos prevenir muchas complicaciones que derivan de esta idealmente es también prevenirla no solamente tratarla porque ya que las personas que la padecen tienen en forma crónica que está recibiendo un tratamiento multidisciplinario para lograr el control de esta enfermedad ya que como cualquier otra enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes la hipertensión la dislipidemia requiere un seguimiento de por vida el paciente una vez que tiene esta enfermedad si suelta un poco el plan de alimentación el plan de ejercicio fármacos o cualquier cambio en el estilo de vida nuevamente vuelve a aparecer la enfermedad esta enfermedad es considerada un problema de salud pública la cual ha adquirido las proporciones de una epidemia de acuerdo con la organización mundial de la salud se estima que para el 2030 se alcancen 250 millones de casos debido al incremento de la obesidad infantil pero cuáles son las causas que ocasionan que una persona padezca obesidad pese a que existe la voluntad de bajar de peso o evitar el sobrepeso se lo preguntamos a Emma Chávez médica internista y endocrinóloga quien señaló al ambiente obesogénico como uno de los principales responsables del aumento de peso entre las mujeres y los hombres tenemos un ambiente que se llama ambiente obesogénico que estimula a la ganancia de peso el estímulo constante es ir al super y ver comida que es apetecible que visualmente olfatoriamente huele y sabe delicioso todos los contextos sociales es a través de la comida por ejemplo las reuniones en la familia siempre es con alimentos las reuniones con los amigos en reuniones de trabajo una parte de estímulo emocional es la comida por ejemplo también tenemos la capacidad de que cuando estamos tristes o ansiosos preocupados vamos a buscar una gratificación con la comida ese apapacho también el premio de la abuela de los papás con los hijos realmente son muchas las causas los medios de comunicación menciona la especialista en la mayoría de los casos son promotores del consumo de alimentos que no son saludables el papel que juegan debería enfocarse a promover una alimentación más saludable difundir las medidas de prevención de esta enfermedad hacer ejercicio y estilos de vida más saludables el factor social es otro tema que impacta negativamente en las personas con sobrepeso y obesidad las niñas y los niños no solamente padecen bullying entre sus compañeros de escuela los adultos con este padecimiento no logran conseguir empleo pero también sufren de estigma por parte de sus médicos y familia estigma es cuando haces un prejuicio de esa persona de que probablemente está con obesidad porque no se cuida porque no le interesa su salud porque no quiere estar bien realmente eso es incorrecto porque desean y hacen intentos correctos suficientes para controlar su peso y lo triste es que el estigma lo presentan los pacientes derivados de sus médicos de su familia de sus parejas y lo que se conoce también es que cuando un paciente se siente rechazado o con estigma es más difícil que se adhiera a las estrategias de tratamiento si un paciente siente empatía de su médico si no siente prejuicio que siente que realmente lo entiende que le da estrategias las discute con él se ponen de acuerdo en las estrategias que son las mejores para ese paciente o sea hay que individualizar los tratamientos eso hace que haya una mucho mejor respuesta de los pacientes a largo plazo son los pacientes que más pierden peso es importante que en la lucha contra la obesidad participemos todos no solamente para prevenir esta enfermedad sino también para que haya acceso a los centros de salud y tratamientos para atender a los pacientes menciona la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera coordinadora de la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán el personal de salud no solo se incluye en médicos sino también nutriólogos psicólogos psiquiatras cardiólogos gastroenterólogos enfermeras pero también invita esta reflexión del día de la obesidad que participe el individuo que la vive pero también la familia la educación como son las escuelas el gobierno los sistemas de salud para que los pacientes tengan acceso a una atención digna y completa pero también incluso las empresas mercadotecnia la agronomía entre muchas áreas entonces realmente todos nos tenemos que sumar al tratamiento y prevención de la obesidad para que tengamos éxito en un futuro para pulso de radioeducación Rafael González Domínguez y regresando a las noticias la aceleradora de negocios Incubation Masters de la India invertirá 10 millones de dólares en nuestro país para promover startups empresas de nueva creación en lo que será su primer proyecto internacional anunció el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard Casaubón durante su gira por Mumbai India el canciller mexicano también visitó el mural que la artista Paola Delfín Gaitán realizó en ese lugar la gira de Ebrard por ese país asiático inició ayer ayer sábado con una reunión con el ministro de ciencia y tecnología de la India Jitendra Singh con quien firmó un convenio de colaboración para constituir un fondo de un millón de dólares para proyectos de desarrollo de lleno en el ámbito internacional en Grecia policías y manifestantes se enfrentan durante una protesta por la respuesta de las autoridades al accidente de tren de Tempi del 28 de febrero el primer ministro Kiriakos Mitsotakis pidió perdón a los familiares de los 57 fallecidos en la peor tragedia ferroviaria del país detalles con Euronews las protestas en Grecia para exigir al gobierno responsabilidades por el mortífero accidente ferroviario de hace unos días se han vuelto violentas este domingo algunos manifestantes han lanzado cócteles Molotov durante la concentración frente al parlamento de Atenas el ejecutivo ha pedido perdón durante esta jornada tras días señalando que el choque de los dos trenes en el que murieron 57 personas se debía a un error humano el primer ministro el conservador Kiriakos Mitsotakis ha reconocido la falta de medidas de seguridad y sistemas automatizados de control en la red ferroviaria el asedio a Bakhmut está costando a Moscú 500 efectivos al día el ministro de defensa de Ucrania Oleg Shiresnikov ha asegurado que el ejército ruso está perdiendo hasta 500 efectivos al día en su ofensiva contra la ciudad de Bakhmut escenario de un durísimo asedio de Rusia así lo ha afirmado al seminario dominical del diario Bild aunque las cifras de víctimas de la ofensiva rusa en Bakhmut no han podido ser verificadas de manera independiente sí que se ha confirmado no obstante y según el propio Kremlin que las fuerzas rusas han redoblado sus ataques contra la ciudad en los últimos días Ucrania parece haber decidido que la ciudad tiene que convertirse en un punto de desgaste el presidente del país Volodymyr Zelensky ha hablado en varias ocasiones de la fortaleza de Bakhmut aunque en los últimos días ha reconocido abiertamente la posibilidad de perder la ciudad por su parte varios países continúan volcados en su apoyo a Ucrania el primer ministro de Letonia Kris Yanis Karins se ha mostrado a favor del suministro de aviones de combate a Ucrania asegurando en el semanario de Spiegel que la entrega de cazas a Kiev es solo una cuestión de tiempo y en este sentido ha señalado que todos los países deberían reforzar sus industrias de defensa incluida Alemania En Irán el colectivo 1500 Tazbir asegura que se han presentado casos de envenenamiento en una docena de ciudades del país donde cientos de niñas y jóvenes han presentado síntomas de intoxicación algunas incluso tuvieron que ser hospitalizadas este domingo se registraron nuevos casos de intoxicación de niñas en colegios iraníes lo que intensificó los llamados a que las autoridades para que a que las autoridades a que actúen ante el creciente temor que sufren los padres desde finales de noviembre comenzaron los primeros casos de intoxicación en la ciudad santa de Com y hasta ahora suman 52 las escuelas más afectadas según un registro oficial publicado ayer de acuerdo con los activistas del colectivo 1500 tasvir el envenenamiento se ha hecho con gas y se han presentado casos en ciudades como Terán Shariar Pagdast Safadast o Mashadad por lo que se teme que se trate de un plan masivo el presidente iraní Ebrahim Raisi ordenó desde el viernes a los ministerios del interior y de inteligencia que hagan fracasar la conspiración del enemigo que pretende crear el miedo y la desesperación de la población estos casos de intoxicación se producen en momentos en los que el país hace frente a una ola de protestas y de desobediencia civil iniciada por jóvenes y mujeres iraníes tras la muerte de Masha Amini una joven arrestada por la policía por no llevar correctamente el velo en Túnez un grupo de personas desafió la prohibición gubernamental de la manifestación convocada hoy por la coalición Frente de Salvación Nacional para demandar la inmediata liberación de los opositores detenidos y pedir el fin de lo que consideran un golpe de estado del presidente Kais Saeed cientos de personas han desafiado la prohibición gubernamental de protestar y han salido a las calles de Túnez reclaman el fin de lo que consideran un golpe de estado han exigido la liberación de las más de 20 figuras destacadas de la oposición al presidente Kais Saeed que han sido detenidas en las últimas semanas fotografías de los abogados políticos periodistas y jueces detenidos han copado la protesta en el centro de la capital del país entre ellos hay miembros de la principal coalición de la oposición formada por partidos como el Frente de Salvación Nacional y en Abda de tendencia islamista los países miembros de la ONU alcanzaron la madrugada de este domingo un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la alta mar un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para contrarrestar las amenazas que pesan sobre ecosistemas vitales para la humanidad los estados miembros de la ONU acordaron finalmente un texto sobre el primer tratado internacional tras años de negociaciones para proteger la alta mar un tesoro frágil y vital que cubre casi la mitad del planeta después de más de 15 años de discusiones incluidos cuatro años de negociaciones formales la tercera última sesión de Nueva York fue finalmente la correcta o casi el texto se adoptará formalmente en una fecha posterior una vez haya sido revisado por los servicios jurídicos y traducido a las seis lenguas oficiales de la ONU aunque aún no se ha dado a conocer el contenido exacto los defensores del mismo lo saludaron como un hito para la protección de la biodiversidad la alta mar comienza donde terminan las zonas económicas exclusivas de los estados y por lo tanto no está bajo la jurisdicción de ningún estado los últimos 30 días fueron para el presidente de Ecuador Guillermo Lazo de los más complicados en sus 21 meses de mandato ya que pasó de perder el referéndum promovido por su gobierno a verse al borde de un juicio político impulsado por la oposición debido a una presunta trama de corrupción en empresas públicas sólo la moción de destitución que logró salvar por pocos votos en medio de las fuertes protestas del movimiento indígena en junio pasado puede compararse al momento actual que atraviesa el mandatario ecuatoriano desde el 5 de febrero hasta este 5 de marzo Lazo sufrió un duro revés en las urnas ante una oposición que salió fortalecida de la cita electoral y que ahora apunta a una eventual salida del jefe de estado al que le quedan todavía más de dos años de mandato tras salir a la luz el caso de presunta corrupción en el que se menciona a su cuñado Danilo Carrera esto llevó al pleno de la asamblea nacional de ecuador a aprobar el informe de la comisión que investigó el caso encuentro en el que se recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo aunque el gobierno rechazó con contundencia el informe parlamentario al considerar que carece de validez jurídica no es vinculante el pleno de la asamblea nacional de ecuador aprobó ayer el informe de la comisión que investigó el caso encuentro en el que se recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo cualquier solicitud de juicio político deberá pasar ahora por la revisión de la corte constitucional que debe decidir si existen fundamentos para abrir o no un proceso de censura al jefe de estado por su lado la confederación de nacionalidades indígenas de ecuador la CONAIE celebró la pasada semana un consejo ampliado en el que solicitó también la salida del lazo y anunció nuevas movilizaciones contra su gobierno opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda El doctor Juan Cruz Olmeda profesora e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México analiza la recomposición política en Ecuador tras las elecciones regionales del mes pasado y las crisis en varios frentes que enfrenta el presidente Guillermo Lazo opinión y análisis América Latina nos da constantes ejemplos de que quienes en algún momento fueron dados por muertos en términos políticos luego son reivindicados y vuelven a ser figuras centrales al mismo tiempo muchos de los que llegan al poder luego de lograr amplios apoyos electorales y parecen inaugurar nuevas eras políticas por su propia ineficiencia y falta de resultados pierden rápidamente el favor ciudadano y terminan siendo parias estas dinámicas en la mayoría de los casos no discriminan por ideología y encontramos casos tanto de izquierda como de derecha en las últimas semanas Ecuador parece darnos una nueva muestra de esta lógica a partir de las elecciones regionales de febrero pasado el correísmo ha vuelto a ganar poder y quienes en su momento se constituyeron como sus principales adversarios y según algunos sus sepultureros el expresidente Lenín Moreno y el actual Guillermo Lazo se encuentran contra las cuerdas en días pasados la fiscalía del país solicitó la prisión preventiva de un grupo de personas entre las que se encuentra el propio Lenín acusándolo de haber recibido sobornos en el marco de la construcción de una represa esto se dio poco después de que una comisión del congreso dominada por el correísmo y grupos afines votara a favor de un informe que recomienda el juicio político contra el presidente Lazo acusándolo también de hechos de corrupción lo anterior no parece desvinculado de los contundentes resultados de las pasadas elecciones municipales y regionales de hace menos de un mes en las que el partido del expresidente Correa Revolución Ciudadana se alzó con una importante cantidad de votos y logró ganar en las ciudades más importantes del país Quito y Guayaquil el caso de esta última es paradigmático dado que tradicionalmente ha sido un bastión conservador y estuvo gobernada por la derecha durante las últimas tres décadas el hecho de que durante la pandemia sufriera una ola devastadora de muertes y que luego se sumergiese en una ola de violencia nunca antes vista explica que los y las votantes buscaran un cambio de rumbo la redefinición del clima político quedó además confirmada por la derrota del oficialismo en una serie de referéndums impulsados por el presidente Lazo resulta importante realizar un breve recuento de lo sucedido en la política ecuatoriana en los últimos años para entender la relevancia de estos eventos a pesar de que logró promover una reforma constitucional que estableció la reelección indefinida el entonces presidente Correa decidió no competir en las elecciones del 2017 e impulsó como candidato oficialista a Lenin Moreno quien lo había acompañado como vicepresidente durante su primer mandato lo que siguió no fue sin embargo lo esperado una vez en el poder Moreno no solo rompió con su antiguo mentor sino que promovió una purga de antiguos correístas en su gobierno y una campaña judicial que llevó a la cárcel a una de las principales figuras de esta corriente el entonces vicepresidente Glass y terminó alcanzando al expresidente Correa este dejó el país y se refugió en Bélgica no pudiendo volver a Ecuador desde entonces Moreno también promovió referéndums y reformas que llevaron hacia atrás varias de las transformaciones promovidas por su predecesor una de las más importantes fue la prohibición de la reelección presidencial como si fuese poco tomó el control de Alianza País el partido fundado por Correa y que lo llevó al poder sin embargo los malos resultados económicos de su gobierno y el mal manejo inicial de la pandemia llevaron a Moreno no solo a enfrentar diversas protestas que paralizaron el país sino a terminar su mandato con niveles récords de desaprobación a pesar de los embates sufridos y con su líder imposibilitado de competir e incluso de volver a hacer campaña en el país el Correísmo logró colarse en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 llevando como candidato al POC experimentado Andrés Arauz aunque las urnas le dieron la victoria al banquero de derecha Guillermo Lazo la posibilidad de un renacimiento de la izquierda quedó en evidencia las elecciones del pasado febrero parecen confirmar esa tendencia para el oficialismo quedó en claro que se trató de una importante derrota y en los días posteriores el presidente Lazo promovió una reconstitución de su gabinete al que renunciaron figuras que hasta el momento tenían roles claves incluyendo Iván Correa a quien el presidente conoce desde hace varias décadas y quien lo acompañó de manera cercana durante toda su carrera política la debilidad del máximo mandatario quedó también en evidencia luego de que al convocar pocos días después de las elecciones a un gran acuerdo nacional este llamado fuera ignorado por las principales fuerzas políticas sin duda la coyuntura descrita genera diversas expectativas frente a lo que podría ocurrir en el futuro próximo si bien el recambio en el ejecutivo está previsto para 2025 no se puede descartar que se active la cláusula de muerte cruzada que supondría un adelantamiento de las elecciones tanto para la presidencia como para la asamblea legislativa esta figura puede ser promovida tanto por el ejecutivo como por el legislativo siguiendo determinados pasos y aunque de uno y otro lado por ahora se ha descartado no puede quitarse completamente de escenas si las circunstancias evolucionan hacia una crisis política más profunda la otra gran cuestión es que en principio el expresidente Correa no podría aspirar a regresar a la presidencia salvo que se vuelva a reinstaurar la reelección en este contexto el correísmo se vería obligado a promover un relevo de liderazgo similar al experimentado por otras fuerzas de izquierda en la región pero que sin embargo no resulta fácil dada la impronta personalista de dichos movimientos lo que sigue del 2023 sin duda servirá para clarificar el panorama para Radio Educación Juan Cruz Olmeda profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México La presidenta de Perú Diana Dina Boluarte corrijo Dina Boluarte será interrogada el martes por la Fiscalía de su país en el marco de la investigación para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno según informó el domingo la defensa de la mandataria Boluarte tiene toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto dijo Kelly Montenegro abogada de la mandataria al diario El Comercio y añadió si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial pues Dina Boluarte irá de manera presencial la Fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio homicidio calificado y lesiones graves en las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y de enero de 2023 en las regiones Apurímac La Libertad Puno Junín Arequipa y Ayacucho el jefe de gabinete Alberto Otarola ex ministro de defensa el ex ministro del interior Víctor Rojas el ministro de defensa Jorge Chávez y el ex jefe de gabinete Pedro Angulo también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la nación el día de su comparecencia Boluarte cumplirá tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al mandatario Pedro Castillo quien fue detenido tras ser destituido por el congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de estado Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Participamos en Pulso Dominical en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez en la grabación y edición digital Luis Ernesto López controles técnicos Arturo Mendoza redes sociales Tania Nicanor Fernanda López y Roberto Hernández en la lectura de notas Gabriela Sosa Martínez por su atención muchas gracias feliz domingo Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Radio Ometepec Guerrero Radio Universidad Juárez de Durango Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo En Oaxaca a Radio Universidad Benito Juárez Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche y a Radio Zacatecas a Radio Ciudad